¿Quién es el Topo Mix? El DJ que llegó del ARRE al Multiverso. La segunda edición del Festival Multiverso está cada vez más cerca y nuestros grandes artistas confirmados están más que listos para subir al escenario y darlo todo. Un show espectacular. ¿Tú estás preparado para bailar y cantar a todo pulmón? Porque nosotros sí lo estamos. Uno de los artistas que estarán presentes es nuestro queridísimo DJ Topo Mix, quien con sus mejores mezclas hará vibrar a los miles de asistentes que se den cita este sábado 14 de octubre en el Parque Bicentenario. En este video te voy a contar más sobre él y su enorme trayectoria. Andrés Alazar Rodríguez, mejor conocido como el DJ Topo Mix, inició su carrera como DJ con tan solo, fíjense, bien morrillo, 12 años de edad, en su natal Tampico, Tamaulipas. Recorrió las discotecas y antros más conocidos de la zona sur de aquel estado, consolidándose como uno de los DJs más solicitados del momento. Posteriormente se convirtió en productor, conductor, locutor y animador para después todas estas hazañas alternarlas siendo DJ con dirigir la radio, obviamente en el formato de la mejor 97.7 FM ahorita aquí en Ciudad de México, pero empezó en Tampico, después en Cuernavaca, tiempo después se lanzó a Monterrey y ahora, desde hace tres años, en la Ciudad de México con la 97.7. Y es que a ver, todos sabemos que la estación número uno de la Ciudad de México en el regional mexicano es la mejor. ¿A poco no? Tenemos las mejores producciones, entrevistas exclusivas, experiencias inolvidables con tus artistas favoritos y mucho más. Ninguna estación de radio te consiente tanto como la mejor FM. ¿A poco no, Rosa? Pero bueno, bueno, en fin, te sigo contando. El pasado 27 de junio, Topo fue reconocido con la entrega de La Presea Forjando Diamantes por parte del Senado por su destacada trayectoria y arduo labor dentro de los medios de comunicación. Esto fue junto a diferentes organizaciones civiles, fideicomisos asistenciales y la Fundación Forjando Diamantes AC. Fue que la Cámara de Senadores de la República Mexicana le entregó el reconocimiento a nuestro director. Dicha presea es una pieza tallada a mano por la artista María Concepción Rodríguez. Es súper bonita y aparte representa la lucha por la equidad de género. Así como también el trabajo conseguido por el esfuerzo hecho de quien lo recibe. ¿Pero creen que esto ha sido todo? Pues déjenme decirles que no. Nuestro locutor del show de la mejor también contribuyó con medios de comunicación y que son muy importantes pues él fue columnista en la revista TV y novelas. Así como también colaborador en el programa de TV Azteca Corazón Grupero con el equipo Posta y todo un estuche de monerías que engloba nuestro querido DJ Topo Mix. Su carrera la ha llevado de la mano con el mundo de la radio ya que estando en la Ciudad de México ha tenido la oportunidad de compartir escenarios espectaculares en la monumental Plaza de Toros junto con los dos carnales y el fantasma quien este último también va a estar dentro del Festival Multiverso este 14 de octubre. Posteriormente en el Foro Sol junto a Grupo Firme también en el Rodeo Texcoco con Luis R. Conríquez, Marca Registrada y Alfredo Olivas. Estos por mencionar solamente unos cuantos. Grandes exponentes del regional mexicano y finalmente cabe recordar que estuvo presente en la primera edición del Festival ARRE en donde prendió a todo el público con sus mejores mezclas y que sin duda alguna también lo serán en el multiverso. Y tú, ¿ya estás listo para la segunda edición del festival más importante de la Ciudad de México que junta a las dos estaciones más importantes también? Exa y la mejor 97.7. Esto es el Multiverso 2023. Aquí nomás. ¡Gracias!